Ya casi llega la Navidad con su alegría, su deliciosa comida y sobre todo los regalos. Es verdad, a todos nos encanta recibir regalos. Lo que no es tan chévere es la cantidad de papel regalo que utilizamos a la hora de empacarlos. Hoy en Agenda 7 quiero mostrarte cómo empacar esos detalles para tus seres queridos de una forma muy original y sobre todo ecológica. Usualmente compramos estas bolsas de regalo en papelerías y supermercados. Pueden ser muy bonitas pero resultan muy costosas y no ayudan a nuestro planeta. Yo voy a mostrarte una forma de hacerlas en casa utilizando material reciclable como papel periódico, papel craft, revistas o cualquier material que tengas a la mano. Toma tu hoja de papel periódico o el material que hayas elegido y dóblalo por la mitad. Intenta dejar un borde pequeño de máximo 2 centímetros. Ahora debes aplicar pegante en la pestaña que está sin cubrir y doblar hacia adentro. Pasa cuidadosamente tus dedos por el borde para fijarlo bien. Ahora vamos a trabajar en la base. Para esto vamos a doblar la parte inferior de lo que será la bolsa. Si introduces tus dedos por aquí verás que se forma una especie de bolsillo. Introduce el dedo en una de las esquinas e intenta alinear la línea interior con la exterior. Verás que se forma un triángulo perfecto. Haz exactamente lo mismo con la esquina del otro lado. Ahora toma la parte inferior de tu base y dóblala por encima de esa línea que se forma. Ahora toma la parte superior y llévala hacia abajo. Asegúrate de que en ambos lados puedas visualizar estos rombos y que sean lo más regulares posibles. Cuando los tengas abre las pestañas y aplica pegante los 4 triángulos externos que ves marcado en el borde inferior y pega. Ahora en este paso con los cuadraditos que te quedaron debes doblar por la mitad. Cuando ya lo tengas así lo vas a hacer de la misma forma hacia el otro costado. Lo harás con ambos cuadrados. Ya casi está listo nuestro empaque. Vamos a abrirla y llevar las orillas de la bolsa hacia adentro para darle la forma típica de una bolsa de papel. Ahora si quieres que tu bolsita de papel quede muchísimo más firme, el cartón reutilizable será la mejor opción. Corta un pedazo de cartón del tamaño de la base y pégalo en el interior para darle rigidez. Ahora con una perforadora puedes abrir un par de orificios en la parte superior de la bolsa. Utiliza los retazos de la tela, lana, un pedazo de cinta o incluso puedes enroscar una tira de papel de algún color para amarrar y hacerle un pequeño moñito a tu bolsa. Para decorar tu bolsita deja volar tu imaginación. Con materiales reciclables también puedes elaborar figuras alusivas a la navidad como arbolitos, estrellas o lo que se te ocurra. Incluso puedes hacer una pequeña tarjeta de parda. ¡Ay papel! De una forma muy original y sobre... ¿Quién le está tocando? ¡Libre soy! ¡Libre soy! ¡Se me ha ido! Espero que este video te haya sido útil. Nos vemos en nuestro próximo video. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y comentar aquí abajo que te gustaría saber o aprender en Agenda 7.